La Fiscalía reactivó la orden de captura en contra de Jorge Alberto Osorio, alias Rodrigo, presunto integrante del grupo paramilitar, conocido como los 12 apóstoles y quien sería clave en el proceso que se adelanta contra el empresario Santiago Uribe. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia reactivó la orden de captura que se expidió desde hace dos años en contra de Jorge Alberto Osorio Rojas, alias Rodrigo, presunto integrante del grupo paramilitar conocido como los 12 apóstoles. Al parecer este hombre sería comandante operativo de la organización criminal que operó en la región del norte de Antioquia, a la cual se le atribuyen por lo menos 164 homicidios electivos. Los representantes de las víctimas piden que se investigue a Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Para las víctimas, el jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, sería realmente alias Rodrigo, y en tal sentido el responsable de varios crímenes perpetrados por los denominados 12 apóstoles. Tanto el testimonio de Pérez Alzate como el de Osorio Rojas serían claves en el proceso penal que se adelanta en contra del empresario Santiago Uribe Vélez, quien será trasladado a una guarnición militar en las próximas horas.